Acula, un pobrecito pequeño de Granada, que mucha gente gracias a mí lo conoce, pero es una pedanía de venta de huelma que somos 80 habitantes. Yo siempre tengo el recuerdo desde pequeña de jugar al fútbol. Tengo dos hermanos mayores y siempre he jugado con ellos. Siempre veía que mis hermanos iban con sus amigos y jugaban y lo pasaban bien. Y yo siempre me iba con ellos y disfrutaba muchísimo. Es el recuerdo que tengo. De siempre yo creo que era algo innato. Es lo que te he dicho, que desde chiquitita con mi hermano yo disfrutaba mucho. Incluso acababa el colegio, cogía mi balón y al parque. A mí Ronaldo, Ronaldo Nazario, me gustaba muchísimo. ¿Puede ser delantera? Sí, la verdad que sí. También quizás porque es la posición con mis hermanos, la más fácil. Tú quedaste allí arriba, que es como donde menos molesta. Y luego me caía el balón y marcaba yo mi colacillo y eso. Yo es que tengo, del equipo tengo recuerdos del ascenso en Miguel Prieto, en el Contralobiedo Moderno, ante 3.000 personas, que sacó Urre un córner y fue esta propia puerta. Porque nos vamos a engañar, pero lo tengo ahí marcado. Y uno mío, me acuerdo en Extremadura, que habíamos terminado un ataque, había cogido el balón la portera y la portera siempre botaba, daba 3 botes al balón y sacaba. Y por casualidad esa semana yo había estado viendo goles así inverosímiles, de tamudo cuando se lo quitó al portero. Y me vino la inspiración y la portera cogió el balón, se puso delante mía, se puso a botar el balón. Yo metí mi piececito, le quité el balón y marcé gol. De hecho, mis compañeras estaban todas replegando a nuestro campo y yo allí, gol, gol. Y estaban mirándome, pero ¿qué dices? Pues me gustaría terminar mi formación de entrenadora, sacarme lo que es nivel 3. Y luego quizás, pues lo que te he dicho, pues iniciar un poco el deporte del pádel, porque la verdad que también me gusta. Y creo que se me da medio bien, luego lo mismo me llevo un golpe de realidad. Yo si se da en el futuro la opción de entrenar el primer equipo, la verdad que me gustaría, no te voy a decir que no. Pues te diría que el fútbol, sobre todo, grandes personas y amistades y las experiencias que ponía al cabo son los recuerdos bonitos que le quedan a un jugador. Jugar contigo siempre fue un lujo y un placer, porque los valores que yo defiendo del fútbol estaban presentes en el campo contigo. Y eso siempre era jugar con ventaja. Cuidado con la 3 y con la de la 3 paulante. Que os explique, Elo, lo que pasaba cada vez que salía Messi en el común. Hola, Elo. Yo solo te quiero dar las gracias por ser la primera persona que confió en mí cuando llegué aquí a Granada. Y gracias por todo lo que me has enseñado durante todos estos años. Hola, 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 hola. ¿Y lo que te ha pasado? ¿Y lo que te ha pasado? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué te voy a poner debajo de la sombrilla si ya te has echado crema? Chaquetón. ¿Sabes que no hay nadie que haga de encerradas como yo? ¿No van pa' Turquía? Elo, los años más bonitos de fútbol que he vivido ha sido contigo. Y ojalá pudiera volver a jugar contigo, aunque soy una peña. Te quiero. Sin duda, para mí, siempre serán mis mejores compañeras de portería. Elo, eres el corazón de este juego. Elo, muchas gracias por acompañarme tantos minutos en ese barquillo. Te quiero. Elo, si yo fuera más rápida, estaría en el barça. Mi Eloís, siempre vas a ser mi compañera de batalla. Bueno, Elo, empezaste en el equipo y se olvidaban de que en la casolinera. Pero ahora has dejado una gran huella en este equipo y en este vestuario. Te vamos a echar mucho, mucho de menos. Ahora aquí me vas a echar el Nucanto de los partidos. Te quiero. Hostias. Qué buena anécdota, ¿eh? De las puñeteras. Que eso es lo que le queda a uno después de cuando deja de jugar. Vaya. Pues agradecer. Es que si no te lo digo de manera genérica, me voy a olvidar de alguien y no me gustaría. Entonces están todas mis compañeras, todos los entrenadores, todas las personas que han confiado en mí, pero sobre todo mi familia. Y a mi padre, que es el que me ha llevado y me ha traído a todos los campos, el que se ha tragado todo el horario de entrenamiento, el llevarnos a todos los sitios. Y la verdad que yo soy lo que soy gracias a su ayuda y su apoyo que me ha dado siempre. Pues nada, que esto no es una despedida realmente, sino que es un... No es un hasta luego tampoco, sino que yo voy a seguir vinculada en este club hasta que quiera, de otra manera y que siempre seré del Granada Club de Fútbol. Y muchas gracias a vosotros también por darme la oportunidad y todas las ayudas que nos habéis brindado durante todo este tiempo.